Es que es verdad lo que debería pasar, porque son Mirrors. Al ser Mirrors, es que va a ganar el que mejor la juega, el que tenga a veces más suerte o... No sé. Suerte influye, pero poquito, ¿no? Vale. Todo bien, aquí en directillo, simultáneo, andamos ya el... Twitch y TikTok. Mira, por eso separo yo los puercos, ¿eh? Porque tiene la Valkyria. Vale, él los mete juntos, un poco raro. De momento la estoy jugando yo mejor que él, ¿eh? Aunque él me ha hecho más daño, la estoy jugando yo mejor que él. O sea, me está jugando yo mejor, yo creo. Así que bien. Pégale una... Sí, bien. Bien, bien, bien. Ok. Vale, tanquea y un poquito el dragón, perfecto. Y ahora que no pegue la mosquitera, nada, muy buen dragón, ¿eh? Ha hecho su función... Ay, qué pena, que pegue uno en la mosquitera, pensaba que no pegaba. Pero bueno. A ver si gasta la Valkyria y le meto los puercos, ¿eh? No mete el dragón, ok. A partir de Valkyria tiene algo así para defenderlos estos. Juego a Fall Guys. Ahora, cuando acabe el desafío, Pipe, vamos a Fall Guys después, justo. Cuando lo acabe enseguida. Hay que separar los puercos. Venga. Tiene Valkyria espejo, recordemos. Bueno, ya no, porque lo ha gastado en otra cosa, ¿no? Vale. La Mosque y God. Ahí estamos, mirad los puercos, qué buenos los míos, ¿eh? Los suyos también están bastante bien, pero los míos son God. O sea, están al 13. O sea, es que son dos niveles más. Es una locura. Va a ser Torre de la derecha. Y vamos a por la izquierda ahora. Perfecto. Venga, bien. Bien, bien, buen daño, buen daño. Buen daño. Vale. Venga. Buena suerte, le decimos. No, no sé por qué le digo buena suerte, pero bueno, buena suerte. Le deseamos buena suerte. Dragoncito, ¿vale? Ese minero va a ser molesto, pero no tanto como los puercos, ¿eh? Los puercos ya es otro nivel de molestia. Se gasta la Valkyria, ¿vale? Voy a esperar que gaste otra cosa. Ayer le meto puercos espejo, ¿eh? Por central. Puercos espejo que te van. Porque se gasta la Valkyria, es una mejor defensa contra mis puercos. Un infernal para los puercos no te va a valer, ¿no? Así que va a ser, yo creo que partida. Mirad, 10 puercos, no, 8 puercos, perdón, en la torre. Con la mosquetera. Perfecto. Buena partida. La lío ahí con la Valkyria, ¿eh? La Valkyria no la puede ciclar por eso. Porque le meto los puercos, es una mejor defensa. Así que bueno. Acabo ganando. Perfecto. Venga, 5-0. Y seguimos, seguimos. Vamos. Vamos, venga. Eléctrico con verdugo, vale. Ok, buena suerte. Emeritus. Y tronquito por aquí. Me encanta mandar el corazoncito de los troncos. No sé con qué empezar, la verdad. Vale, empieza con bandida. Venga, vale, la curamos. Bien, perfecto. Como nueva mi Valkyria, mi bandida, ¿eh? Que digo la Valkyria. Vale. La verdad que el eléctrico es una carta que fastidia muchísimo en este mazo, ¿eh? Porque no tenemos estructura en ninguno de los dos. Entonces el eléctrico tiene vía libre. Con un infernal bien tirado, sí que es verdad que le puede hacer buen daño en esta línea, creo que es. O en esta, no sé. Ahora lo veo. Sí que le hace buen daño, pero... No sé, ¿eh? Yo creo que la... El ataque bueno aquí va a ser el meter eléctrico con espejo. Un saludo para ti, Mateo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Te veo por ahí en el chat de TikTok. Vale, creo que el infernal lo resiste a mi eléctrico. Dime que sí, por favor. Por favor, dime que sí. Vale, bien. Menos mal. Menos mal. Lo curamos ahí un poquito. Al bicho. Y mirad mi infernal, qué listo es. Ya que no se mete en el rango. No, vaya paliza se ha llevado, ¿eh? Buena paliza se ha llevado aquí. El pobre Meritus. Creo que es partida ya, ¿eh? Literal. Simplemente por la interacción del infernal. Lo gastó sin... Sin tenerse mucho sentido, ¿no? Lo gastó sin haber nada, así que... Buena partida y partida rápida, me gusta. Si acabamos antes el desafío. Perfecto. La ciclo ya lo tonto. Y claro, se mete al rango de eléctrico. Y no vale va nada. Así que bueno. Hola, Chema. Bienvenido. Vale, 6-0. Seguimos. En cuanto acabemos el desafío este, vamos a Fall Guys. ¿Vale? Hacemos unas privaditas. Val que quiera. A ver si somos por lo menos 15 o así. Y damos unas de eso. A ver si salen. Hola, Anro. Hola, de nuevo. Vale, estaba mirando ahí. ¿El mazo que tengo yo? Ah, no, no, no. Es muy random, ¿eh? Con espejo. Vale. Creo que me activo torre, ¿eh? Sí, sí. Perfecto. Y lanzafogos espejo. Puede ser buena opción. Vale. Como tengo la torre activa central, pues ha ayudado bastante, ¿no? Y la verdad es que a este push le va a costar pararlo una barbaridad, ¿eh? Con la montacarnera solo no te vale, macho. Bueno, lanzafogos sí. Lanzafogos sí. Pero nada, mirad qué push le he hecho ahí en un momento, ¿eh? O sea, lanzafogos espejo. Mentir espejo de lanzafogos porque sé que no tiene flechas, ni bola, ni cosas así. Así que le iba a hacer un buen daño sí o sí. Eh, ¿qué pasa, David? Por temas de audio y tal. Lo decía. Lanzafogos somos humildes y le vamos a asumir. Y a cambio le voy a meter un barril secretísimo. Aquí juntito y tanqueado por un pescador, sí. No, no tanqueado bien, mierda. No, pues la lía, la lía. Y bueno, vamos a lanzafogos al puente aquí y rascar buen daño y valor. Y listo. Ostras. Vale, tengo los bárbaros, ¿eh? Menos mal. No es mala esa, ¿eh? No es mala jugada. La de meter bárbaros ahí. Porque sabe que estoy fastidio contra los bárbaros, pero bueno. Tenía yo los míos. El espejo de bárbaros puede sorprender también. Se automatan las dos, bueno. Bien. Vamos a curarlo aquí todo un poquito, ¿no? Por si acaso metí, yo qué sé. Bárbaros o montacarnera suya. No tiene mucho sentido, ¿no creéis? Y la matamos, ¿eh? Mirad cómo muere su montacarnera. Guay, hemos aniquilado. Qué locura. Entre el bárbaro y la montacarnera, ¿eh? Guau. Venga, y pescador. Que tanquee aquí las dos torres. Y torre por ahí. Perfecto. Nada, buena boliza se ha llevado aquí, ¿eh? Lo siento, Thornblade, pero es lo que hay. Mira, doble danzafogos le voy a hacer. Por si metí barraros con espejo a la derecha, que en este caso no. Y... Vale, lanzafogos esta, que no está nada mal. Pero con la descarga es God, la mía, vale. Ok. Tirpa lanzafogos. ¿Qué hacemos? Y mete espejo con montacarnera. Bastante bien. Buena jugada esa, ¿eh? Me ha gustado. Subo daño, pero claro, la contra que no. Tengo y lanzafogos por todo el mapa. Aunque me mueren ahí las dos, bueno. No voy a dejarle tirar ni una torre, ¿eh? Vamos a aguantarle y ya está. No nos ha dejado atacar. Así que... Bien. Partida un poco más lenta, pero ganamos igualmente, ¿no? 2-0. Buena partida. Y bien jugado. Vale. Este desafío está bien. La verdad. Ganar el mejor, el que mejor juegue, ¿no? Pondré falgais en TikTok. Entonces, decirme si se puede poner como el móvil torcido. Hay una opción que le das. Y él como que... Como eso. Se pone como de vertical a horizontal. No sé. Tendrá como dos opciones para ver el directo, creo. Vertical o horizontal. No sé si alguien se me puede ayudar a eso. Me voy a duchar rápido. No sé si vamos a hacer privadas, David. Pero venga. Date prisa. Esa sanadora no me ha gustado mucho, ¿eh? Un poco rara. Y ese... Está jugando muy mal, Jairo, ¿eh? En mi opinión, la está jugando muy mal, ¿eh? Le voy a acumular aquí sanadoras. Mira, mira esto, ¿eh? Mira esto, Jairo. La estás liando, Jairo. Lo sabes. Madre mía, Jairo. ¿Qué defensa es esa, tío? Pobre Jairo. La que se le viene encima. Y voy a meterle más sanadoras, ¿eh? Voy a meterle todas las sanadoras que pueda. Aquí al pobre Jairo. Vale, tronco. Que defiendes, pero claro. ¿A qué coste, no? ¿A qué coste, Jairo? Y en cuanto pueda le meto una con espejo, ¿eh? Ah, bueno, ¿qué ha metido eso? Uf, pues eso es muy buena también, ¿eh? Nah, pero creo que es mejor otra sanadora. ¿O no? No, mejor dragón, mejor dragón. Pero triple sanadora, Jairo, me da a mí que la pierdes ya, ¿eh? Literal. Literal. Sí, 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 ¿eh? Se te va la partida, Jairo. Cuando pego una sanadora, se curan las tres. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Que no muera, que no muera esa. Aún no mueras. Vale, va a morir ya, pero bueno. Dos sanadoras god y golem aquí. Esto no lo defiendes, creo. Espero, espero que no. Venga, vale, buena partida, Jairo. Ya está, y te rayas, es que metí un error. Pero es que no hace cuando no tienes que presionar. Y el espejo de sanadoras, pues no se lo esperaba. Y es que al final, si veo yo que no tienes hechizo fuerte, no tienes coheten, ni nada así, o veneno. Ese no lo puedes defender, ¿no? Se empiezan a curar todo y es imparable. Así que GG. Venga, partida rápida, me gusta. Y una última, 9-0. Y acabamos. Mira, tengo ya para otro cofre de estos. Sí, bien. A ver qué nos toca. Algo interesante, venga, un mini P.E.K.K.A. Una bruja, bueno. No está mal, ¿no? Por lo menos me han tocado ya las figuritas. Me faltan dos de figuritas, el mini P.E.K.K.A. Y el bicho este, el esqueleto gigante. Lo tengo ya bastantes, ¿eh? Mirad que nunca he comprado una caja. Me pone a 50 las gemas. Nunca no he comprado una caja de estas, ni la voy a comprar. Para un estandarte. ¿Qué has para el Follow Roger? Vuela del Tojairo. Total, ¿eh? Total, total. Vuela del Tojairo. Buena suerte, Gavar. Igis, Jenny. Vale. Aquí, mira, tengo que ver un momento cuáles... No es que no he visto todas las cartas que tengo. No he fijado. Pero si no tengo así bola de fuego ni nada, le meto a otro arquero, ¿eh? O cosas así. A ver si puedo meterle más cositas de arqueros y tal. Que fascinan muchísimo. Cuando no hay bola de fuego y tal, los arqueros son gold. Vale, ahí le he liado un poco con el barril. Vale. Tiene mago, ¿eh? Tiene mago. Ahí está el maguito. Era obvio. Ok. Pues buen daño de caída y algún gularripega. Mil de ventaja, me sirve. Empezamos bien. Creo que el mago es suficiente, me atrevo a decir, ¿eh? Pero bueno, lo voy a proteger con guardias. El mago suyo, por si acaso. No, me comió un poquito de daño. Bueno, da igual. Está bien. Está bien, me sirve. Esta partida quizá sea un poco más larga. Porque tenemos como muchas defensas, ¿no? Y poco ataque, tenemos el cementerio, pero el cementerio lo defienden también de los guardias. El arquero mágico y mago, buah, de locos. O sea, que hace casi daño el cementerio. No le veo una buena carta en este mazo. O sea, en esta partida, ¿no? Sin embargo, el arquero mágico con espejo, lo veo top. Súper, súper top. Mira, esto me refiero. Esto no se lo espera. Mira, ahí está. Pum. Dos, tres a la torre. Cuatro a la torre, me sirve. Cuatro golpecitos a la torre, me sirve bastante, la verdad. No os voy a mentir. Y barril defensivo. Perfecto, ese timing y esta posición. Pum. Y de momento estamos intactos, ¿eh? De momento, perfecto. Me gusta. Me sirve bastante, la verdad. Vale, me pega un almago, pero bueno, lo vamos a dejar morir, ¿eh? Sin problema. Y ahora en el por dos... Vale, es que me trae el arquero mágico, ok. El tronco un poco necesario, diría yo. Pero bueno. Vamos a rascar... No, me tiro mal el mago. El arquero, perdón. Sí, lo tiro mal por un pelo, ¿eh? Por una casilla se me ha ido ahí el dedo. Lo me di cuenta. Vale. Cuidado, ese doble barril me asusta un poquito. Y el tronco lo tiro un poco regular. Pero bueno. Sí, me ha hecho mucho daño. La verdad que le juego yo bastante mal ahí. No pasa nada. Sumo daño. Soy humilde. Y atacamos nosotros. Venga. Vale. A ver si el arquero pega a su mago, por favor. Pega a su mago, por favor. No, no le pega al mago desde ahí. ¡Guau! ¡Qué mierda! Pensé que tendríamos un poquito más de rango. Venga, arquero mágico en espejo. Vale, me sirve, la verdad. Me sirve ese daño. Me lo sigamos de nuevo, con cementerio y barril o lo que sea con todo. Vamos. Mago y guías que el arquero. Qué bien defienden, tío. Qué buenas defensas, eh. Es un hecho de nada de daño. Qué locura, tú. Pero eso no es una idea jugar el cementerio. Es que no hace nada de daño. Es absurdo. Mete un arquero. Mira, el daño que ha hecho en la torre ha sido el arquero, literal. Ese daño ha sido el arquero. Mira, mago y yo que sé, por si acaso puedo meter tronco, pero no lo voy a hacer. No, me lo guardo. Y cementerio y espejo, ahora es que te meto a los guardias. Vale, vamos a meterle cementerio y espejo como es él. Me ha gustado, la verdad, es divertida. La he jugado por lo menos. ¿O no? No. ¿Espejo, tronco, matan al arquero? Sí, espejo, tronco lo matan. Uf, qué interesante. Vale. Venga, ahí te va. Tiene que ser la torre ya, tío. Ríndete, por favor. Venga. Llega el barril. Buena partida, vale. Qué pesado. Qué pesado aquí el Gavar. Dios mío. Venga, chao, ya hemos acabado aquí en clase, así que vamos para Fall Guys, ¿vale? Vamos a echar unas privadidas de Fall Guys. 10-0 y acabo ganando. Venga. A la hora de ciclarle otros puercos, ¿eh? Otros más. Sí, sí, sí. Yo paso de todo, ¿eh? Me da igual. Sí, sí, sí. Yo vi con todo por la central. No tienes cañón, ¿eh, bro? Venga, pues a casa. Buena partida. Perfecto. No tienes. No tienes.